Vecino, trae tu rollo. El espacio para atender tus dudas comunitarias, los problemas vecinales y los casos que necesitan respuesta y atención de los expertos de nuestro equipo. El vecino Ramón Urbina, desde Maturín, nos hace la pregunta. Él nos dice que tiene un inmueble, una sucesión, que es un tema bien interesante dentro de los condominios y que en algún momento tendríamos que nosotros hacer un capítulo especial para hablar de las sucesiones, porque son sociedades dentro de sociedades y a veces las mismas sucesiones no se ponen de acuerdo sobre quién es el que va a ser el representante de la sucesión y hay una cantidad de cosas con el voto que habría que contar. Y él dice que ese apartamento está siendo ocupado por una inquilina que está pagando un canon de arrendamiento muy bajo y que le ha costado para él poder tomar nuevamente posesión de su apartamento. Le habíamos pedido a la doctora Cora Farías que nos atendiera este caso, se encuentra de vacaciones, pero a los efectos de atenderle y darle la respuesta que usted, la respuesta global, ya Cora Farías le va a hacerle el envío de la respuesta completa, es que todos los trámites para hacer las entregas de los inmuebles tienen que hacerse a través del SUNAVI, que es la subprendencia nacional de vivienda. Hay un procedimiento administrativo para pedir la entrega y el desalojo bajo unas causales y en caso de que ese procedimiento administrativo no se lleve adelante, tiene que acudir a instancias judiciales, donde también tiene unos plazos para ser cumplidos. Hay una creencia de que no pueden existir desalojos por algunas razones, algunos decretos que hubo durante la pandemia, pero yo he conocido casos muy exitosos, al menos en la ciudad de Valencia, no sé cómo funciona en Maturín, que ellos cumpliendo todos los trámites de la ley y todos los procedimientos y guardando todas las medidas, han podido hacer entrega de esos inmuebles para su posterior meta. Las denuncias, señor Ramón, en materia de viviendas no se hacen a la superintendencia de presos, sino que se hacen a la superintendencia nacional de viviendas, que es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Así que esperamos que esto le pueda servir de guía para que usted, mientras Iscora Farías le hace personalmente la respuesta, le pueda servir a usted de guía para que pueda tomar una decisión acertada, y que pueda proteger su patrimonio y su comunidad. Así es.